Alianza continúa con pie derecho en la copa. El 11-9 de la ciudad logró su paso a la cuarta fase de este evento, tras empatar uno por uno y ganar la serie frente a Millonarios, dos por uno en el global. Bueno, yo creo que tuvieron hoy una presentación decorosa, para mí cumplieron con el objetivo, nos ayudaron a jugar mejor, a elaborar, a conseguir un objetivo, que fue lo que vinimos. Eso es una muestra de que se están preparando bien y lo que queremos es eso, generar una competencia sana al interior de nuestro equipo y hoy se refleja con el rendimiento de ellos. La anotación de Petrolera fue obra de Jairo Molina, el cual abrió el marcador por parte de los embajadores, empataría a Macalister Silva para igualar el partido. Con el marcador uno por uno y con un hombre menos para Alianza, terminaría el compromiso. La expulsión sí cambió, cambió porque Millonarios tuvo un ímpetu mucho más fuerte, adelantó, nosotros tuvimos que soportar un poco, pero había que hacerlo, quizás no es la forma como nos agrada, pero era la exigencia que tenía este partido y tuvimos que meternos un poquito atrás, cerrar los espacios, recibimos gol y bueno, soportar la embestida que tenía Millonarios, sabíamos que ya estaban afanados, estaban desesperados, nosotros tener calma y ya manejar los últimos minutos. Alianza espera rival de la Copa en el sorteo que se cumplirá hoy en la capital de la República.